En las fiestas más grandes en Guanajuato, ya se sabe señores, en el famoso arrequín de arriba, también se prende a lo mero grande. Ya se sabe, también allá la gallada se deja sentir, organizando siempre una fiesta de lado a lado, una fiesta con gran colorido. Y por supuesto señores, todo es en honor a la Virgen de la Merced. Y con devoción y honor a la Virgen de la Merced, las fiestas del 24 de septiembre del 223, ya están en boca de todo. Ya se sabe que nomás esperan la llegada, para disfrutar con su apreciable familia, una fiesta con diseño y gran glamour. ¡Esa es la fiesta de arrequín de arriba! En honor, por supuesto, de la Santísima Virgen de la Merced, todo es a lo grande señores. En honor a la Virgen de la Merced, iniciamos el día 16, con el grandísimo novenario. Y el día 23, a las 5 de la tarde, llega la entrada de la Bandísima Serrana. ¡De la Bandísima Serrana! El recorrido por el precioso pueblo con la Virgen de la Merced. El día 24, señores. A las 6 de la mañana, las tradicionales mañanitas. ¡Comanda la Serrana! A las 11 de la mañana, misa mayor. Y primeras comuniones. A las 3.30, señores. ¡Ábran la que lleva bala! Porque en arrequín de arriba, se sabe que la gente siempre exige de lo bueno. Si hablamos de su jeripeo de fiesta patronal, vaya que se tienen que pulir la bravura del toro de Lidia. ¡El toro bravo! Y esta vez, hay 6 ganaderías en el precioso ruedo. En su jeripeo de fiesta patronal, arrancamos a las 3.30 de la tarde. Arrequín de arriba, el día 24 de septiembre. Abriendo la puerta a lo grande, llega ganadería a cuatro esquinas. Y los locales, registran la jugada con su toro, el Capricho. Y el Casillas, Floriberto López de la Noria, responde con su torazo, el Escorpión y el Pinacate. La JL de Cuiceo, sabe que la competencia está brava, y se apunta con el piquín y el payaso. La explosiva de los hermanos Patiño, van con su martillo. El Coloma y el Cienfuegos, la sauceña de Felipe Maldonado, levanta la mano con el Sicario y el Nacional. La San Felipe de Jesús de Michinela, cierra la contienda con el Centenario, el Rayo McQueen. Y el Pipi de Pau, atorada en arreguín de arriba, señores. Este es el jaripeo de fiesta patronal. Y por supuesto, es un honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Merced. Pero para topar de frente, pintando el lazo y pial. Llegan dos cuadrillas de grandes lazadores. Los famosos del Chilo de la Gavia y los de Reyes de la Minilla. Animando el jaripeo, pura voz pesada, pura voz de experiencia. Se enciende el micrófono del Charro del Nabo Querétaro. Y por Michoacán, la de Álex Ruiz de Páscuaro. Tocando los zones y despegando la cerveza de la mano. Mejor que con la música, la banda La Corona de Michoacán. Y la bandísima La Corona de Michoacán. Para disfrutar de este jaripeyazo, los zones y las llegadoras. Que los toque la Corona de Michoacán. Los jinetes son los pegazos del Chepe de Arreguín. La empresa organizadora. No se hace responsables de accidentes dentro y fuera del evento. Y terminando el jaripeo, señores. Los vamos a disfrutar hasta que el cuerpo aguante. Dándose las nueve de la noche. Bailazo. En el lugar típico y de costumbre, la era del templo. Con la bandísima Corona de Michoacán. Hasta agarrarle la punta al papalote. Hasta que el cuerpo aguante. Desapateamos y gustamos. La música sensacional. De la banda La Corona de Michoacán. Esta es la fiesta grande de Arreguín de Arriba. En honor a la Virgen de la Merced. Esta es una fiesta grande. Una fiesta imperdible. Arreguín de Arriba. Viste de gala. El próximo 24 de septiembre. Todo es emoción. Y si es en Arreguín de Arriba. ¡Que me suelten esos toros que yo quiero verlos, señores!